Si desapareció, en mí aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Si desapareció En mí aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Y vos existías Sin existir todavía En esa época Y vos existías Y vos existías Y vos existías Pero ya estabas Conoccasadas Unas personas Delas ¡Ahora! 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 Fue